Veo que está bien cicatrizado, veo como que está, sí, igual te lo hice como justito, ¿no? O sea, todo a punto de que te rompan el labio. Sí, zafaste. ¿Eso se lo doy bien? Sí, lo doy. Bien, gracias. No da nada. No da nada. Sos un buen doctor. ¿Sí? Sí. Sí, yo cuando era chiquita quería ser ginecólogo. ¿Sí? Sí. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Es que me dijeron como que era medio... ¿En serio? Es que sí era ginecólogo, me mentiste entonces. Y bueno, no todo lo que brilla es oro, ¿no? La verdad que fuiste... ¿Fui buen ginecólogo? Mejor ginecólogo que fui. Imagínate. Imagínate. No, 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 no. Probé un poquito, ¿entendés? Sí, dije no. Fue, tené unos pares ginecólogos encima. No, no, sos vos, sos vos toda la vida. No, acá es mi ginecólogo.